¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este que es su programa Tierra Fértil. Hoy todo este equipo de producción pues nos trasladamos aquí a Ayutla, Jalisco. Estamos aquí en una zona muy agradable, muy a gusto, para ver con una familia. La familia que nos hace favor de invitar para que ustedes y nosotros podamos conocer algo de lo que ellos hacen el día a día. Es un creadero de chivos. Los chivos generalmente son para la birria. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata, cómo hacen esa gestación, estos chivos, de qué raza son, cuáles son las complicaciones a las que están ellos. Y para ello estamos aquí pues con los dueños, los patrones de esta familia Gómez. ¿Y de nombre médico? Pascual Gómez Sandoval. Gracias mi querido médico por recibirnos, por abrirnos las puertas aquí de su grano. Sí, igualmente, gracias. ¿Y su hijo? ¿De nombre? Saúl Gómez Ramírez. Gracias mi querido Saúl. Bueno, pues me gustaría que me dijera mi querido médico veterinario, zootecnista, ¿desde hace cuánto tienen este creadero? Aproximadamente unos 11 años. ¿Y empiezan con qué raza? Con la BOE. Sí, BOE. ¿Y esa quién le empezó? ¿Usted? Sí, nosotros le empezamos aquí, mi muchacho y yo empezamos aquí a hacer el creadero, a meter pues a ato de chivas con todo y su semental y ahí empezamos poco a poco. ¿Y por qué les dio por incursionar en este criadero y en esa raza? Lo que pasa es que yo tenía unas clases en la universidad y quise dejar y dije bueno, pues para no estar de embalde vamos haciendo algo y de ahí nació la idea de hacer algo y mire, aquí tenemos este creadero. Aquí ya surge este creadero que se apoya obviamente ya con el hijo que dice, pues vamos a darle duro, ¿no mi querido Saúl? Entonces tú desde el arranque, me está diciendo tu papá, empezaste también. Sí, desde el arranque empezamos con unos animalitos cruzados, empezamos con unos animalitos cruzados que conseguimos aquí cerca y poco a poco fuimos pues tomándole el gusto a la raza, ¿verdad? De ahí recuerdo que fuimos a una expo a Guadalajara, había exposición de chivos y nos gustó y decidimos meter genética ya más pura pues, trajimos nuestro semental, trajimos unas hembras de registro, sacamos lo que teníamos comercial y empezamos a trabajarle poco a poco a la genética. ¿De dónde trajiste los primeros pies de crías ya de registro? O sea, porque estás diciendo, te estoy entendiendo de que tenías antes algo también, pero no de registro. Sí, compramos unos machos aquí a un productor de Jalisco que estuvo en la expo de Guadalajara y de ahí un amigo de Colima terminó su ato, vendió todo su ato y nosotros fuimos y se lo compramos. Ahí trajimos ya varias hembras, trajimos otro semental muy bueno y fue como empezamos a trabajarle, ¿verdad? Fuimos formando poco a poco nuestra genética. Me imagino, Saúl, bueno, cuando muchos, todos empezamos algún negocio, pues vemos las diferentes razas en este caso. Me imagino que así lo hicieron, ¿no? ¿Cuáles razas hay? Y bueno, cayeron en esta. ¿Cuáles son las bondades o ventajas que le viste a esta raza? Pues uno que nos gusta la forma, el fenotipo del boer, ¿verdad? Nos detuvimos un poco por la línea lechera por el tiempo, por nuestras ocupaciones, ¿verdad? Que sí les podemos dedicar tiempo, pero no el suficiente como para estar ordeñando, trabajando la leche y demás que hacen los amigos que trabajan con líneas lecheras. Entonces nosotros nos decidimos dedicar un poquito más al boer, ¿verdad? Por esas razones que nos gustó más esta raza, ¿verdad? Vimos que tenía auge, vimos que a la gente, o le gusta el boer, sinceramente, vemos que se mueve bien, que a la gente le tiene muy buena aceptación. Por eso decidimos manejar esta raza. Entonces deciden manejarla, pero entonces, ¿cuál es el propósito final? ¿Estar vendiendo buenos ejemplares, estar en las exposiciones o criarlos para la comida? Mire, la verdad, nosotros nos dedicamos a producir genética, ¿verdad? O sea, nosotros le vendemos a productores que producen animales para pie de cría, que buscan un buen cementalo, unas buenas hembras para mejorar su acto. Nosotros tenemos esa opción de manejarles, de ofrecerles algo así. Y también sacamos animales que podemos decir un poco más económicos para gente que produce carne, que tiene sus hembras cruzadas, que tiene dos hembras criollas y les deciden meter un animal de carne para sacar mejor producción. También tenemos ese tipo de cliente, ¿verdad? Entonces el propósito de la raza es cárnica. Sin embargo, nosotros lo que no nos gusta o lo que no nos pasa el registro, lo aventamos a la birria, puede ser, ¿verdad? Aquí mismo se queda. ¿Hay muchos criadores de esta raza en México? Sí, hay muchos, sí hay muchos. Tenemos compañeros productores en Jalisco, tenemos en el norte del país, está yendo poco a poco hacia el sur y centro del país. Hay mucho productor, hay mucho... ¿Dónde crees tú, por lo que has recorrido y todo eso, que esté más cargado esta reproducción en el país? Pues mire, de la raza Boer, de calidad, siento que aquí en Jalisco y con los amigos de Nuevo León, es donde está un poquito más el número de productores, ¿verdad? Que nos dedicamos a producir genética. ¿Esta raza originalmente de dónde viene? Es original de Sudáfrica, es original de Sudáfrica, de allá viene esta raza. ¿Y sabes tú a dónde llega por primera vez aquí a nuestro continente? Mire, el dato así al 100%, no se lo puedo asegurar a qué lugar llegó primero, pero lo que sí es que la raza llega aquí a México vía a Estados Unidos. Llega vía a Estados Unidos, ellos se sabe que trajeron animales, que importaron animales originales sudafricanos, y de ahí poco a poco tenemos, la verdad tengo amigos productores que tienen muchos años en esto, y ellos llegaron a tener líneas de las razas fundadoras o de las líneas fundadoras en Estados Unidos. Entonces, todo llega vía a Estados Unidos, ¿verdad? De ahí cada quien selecciona qué líneas trabajar, hay línea sudafricana, hay línea americana, hay un poco de controversia con esto, pero para todos los gustos hay. Y me imagino que eso, vamos a verlo a lo largo de este programa, pues que también les debe llamar la atención a ustedes mismos como productores y todo, empezar medio a hacer mezclas, ¿no?, entre otras razas. Pues, tanto así como hacer mezclas con otras razas, no, de momento no, dedicado nada más al puro boer, sí. A sacarle el mayor beneficio. Exactamente, sí. Bueno, porque, pues bueno, hay que seguir sobre esa línea, y entonces, ¿los registros dónde se hacen? Sí, mire, nosotros pertenecemos a la Asociación Mexicana, a la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Caprino de Registro, que está la sede en San Luis, tenemos ya siete años siendo parte de la asociación, y ahí es donde se registra. Tienen sus técnicos, tenemos unos técnicos aquí en Guadalajara, que son los que vienen, ellos vienen, te evalúan los animales, te los checan, pues en base al estándar de la raza, perdón, qué animal es apto para registro, qué animal no lo puede pasar, y en ellos nos apoyamos prácticamente para todo lo que son registros. Bueno, y antes de comenzar este recorrido aquí, nada más dinos cuántos vientres tienes y cuántos machos, qué es lo que vamos a ver y a conocer. Sí, mire, vientres tenemos ahorita aproximadamente 100 vientres, ¿verdad? Y machos tenemos ahorita trabajando cuatro, cuatro sementales. Que la gran mayoría, me decías, casi todo se hace a monta directa. Sí, trabajamos la mayoría en monta directa. Tenemos algo de inseminación, de hecho ahorita tenemos unas cabras recién paridas de inseminación, que por ahí también se las mostraremos, pero sí estamos tratando de enfocarnos un poquito más en estar inseminando un poco más regularmente. ¿Verdad? Bueno, pues también aprovechando todos esos cambios, ¿no? Las tecnologías y todo eso, sacarle mayores jugos. Sí, claro, sí, sí, sí. Perfecto, pues si te parece, si nos invitan, mi querido médico, hacer un recorrido aquí en los corrales para que la gente vea ya físicamente estos animales. ¿Te parece? Claro que sí, están en su casa. Acompáñenme. Gracias, vamos para allá. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Bueno, pues empezamos este recorrido y mira nomás con lo que estamos aquí. Platícanos de este corral, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí tenemos unas primalas, primalas gestantes todas, algunas de monta, algunas de inseminación. Son unas primalitas por ahí entre 11 y 13 meses que estamos por ahí trabajando, algo de la selección que hacemos. Oye, muy pocos meses, muy poca edad. Para empezar ya también a trabajar. Sí, regularmente, desde los 10 meses las empezamos a montar, ¿verdad? Si no traen el desarrollo esperado, esperamos un poquito más, 12, 13 meses y luego ya montamos. Pero este lote iba muy parejito y decidimos montarlo un poquito antes. ¿Todo este lote es de la misma familia, del mismo semental? No, traemos aquí tres familias, tres familias. Tenemos por ahí un macho de línea sudafricana que le llamamos el H31. Tenemos algunas hembras aquí hijas de él. Tenemos hijas de otro macho que le llamamos el Max, que es el macho que mejor genética nos ha dejado. Tenemos también algunas hijas de él. Tenemos también otro que le llamamos el Cuerno Grande. También hay unas hijas. Está variado el lote, queda muy seleccionado. ¿Y será por eso que vemos las diferentes manchas? O sea, la característica me imagino es el color del cuello para arriba, ¿no? Así es. Pero también vemos unas con mascarilla, otras cara completa, todo eso. Descríbeme. Sí, bueno, de repente es difícil que todo salga idéntico, pues parejo, ¿verdad? Pero sí, algunas traen algún color un poco más encendido. Tenemos allá al fondo una hija del Max, que nos haría un poco ese tono de color. Tenemos algunas un poquito de tono más clarito, que son las cabras hijas del chivo de línea sudafricana, del H31. Y tenemos otro macho que trae un poquito más color en la cara, un poquito más blanco, que son las dos de en medio, que también nos deja un poquito de ese tipo. Y las montamos, de hecho, con otro macho para llenar ese color un poquito más. Las dejamos por la estructura que trae, mucho hueso, mucha pierna, mucho músculo. Entonces, fue lo que seleccionamos en esas hembras. Oye, ¿y temperamento? Pues muy bonito, ¿no? Sí, son hembras muy tranquilas, ¿verdad? Aquí tranquilamente las maneja un niño. Se meten aquí los hijos, los nietos aquí, sin problema, ¿verdad? Pero son muy tranquilas. En cuanto a los cuernos, todas salen con cuernos. Veo unas, por ejemplo, esa que tiene la cara blanca, un poquito, cuerno más pequeño. ¿También es por el macho? Sí, por la línea del macho. El macho es un macho con menos cuerno. Y nos heredó un poquito ese detalle en esa cabra. Pero sí, o sea, traen su implantación de cuernos muy correctita todas. Y sí, vamos a ver variantes de cuernos. Cuernos un poquito más levantados, más pegados hacia la cabeza. Pero todos cumplen con el estándar de la raza. Eso es lo que te iba a preguntar exactamente. O sea, en todo esto, todas son de registro. Todas están pasando. ¿Ya pasaron el registro? Ah, sí, claro, sí. Sí, estas hembras desde los cinco o seis meses se registraron. Y ya fue lo que seleccionamos para dejar para nosotros, pues, para seguir produciendo. Ahí las líneas que trabajamos. Las veo de poca alzada, chaparronas. ¿Así es también? Sí, sí, es la característica de la raza. Sí, son hembras. Bueno, ahorita son hembras jóvenes, pues, son hembras pequeñas. Entonces, ya conforme van agarrando edad, tienen más crecimiento, ananchan, llenan más músculo y demás. Pero, en realidad, son hembras de este tamaño como las ven. Ahorita, en un momento, vamos a mostrarle unas hembras ya más adultas y sí van a comparar un poquito del tamaño. ¿Verdad? Pero, de todos modos, no son muy grandes, digamos. O sea, esa es la característica de esta raza. Sí, son hembras de tamaño medio a grande, ¿verdad? Que las vemos anchas, que esa también debe ser la característica. Sí, obviamente, pues, son líneas de carne. Es lo que buscamos en ellas, ¿verdad? Carne, pues, prácticamente en todos lados, ¿verdad? Buenos lomos, buenas piernas, buen pecho, mucho hueso. Es lo que se debe de buscar en la raza principalmente. No solo el color, ¿verdad? Que es lo importante. Médico, a los 11 meses, cuando ya están en esta postura, ¿qué se les ha dado? Se les ha dado algunas inyecciones, algunas vacunas, ¿qué es lo que procede? Bueno, por lo general, todos los animales se vacunan cada seis meses, con las ocho vías o 11 vías. Pero, por lo general, cuando ya se van a cargar, bueno, se desparasitan, se vitaminan, para que estén en un estado mucho mejor, para que, pues, haya más gestación, más favorable. Y durante la gestación, que por cierto, ¿cuánto tiempo dura la gestación? Cinco meses, aproximadamente. ¿Durante esos cinco meses, algo más se les pone? Cuando están por parir, o sea, que les faltan unos, por decir, unos días, las reforzamos con selenio y complejo B, para que, pues, para darles más, más este fortalecimiento, tanto a ellas como a las crías. ¿Hay diferencia en estas, que son primerizas, a otras, en cuanto al tratamiento, medicamentos o algo? No, casi por lo general es lo mismo, sí, ajá, sí. Entonces, ya que tienen su cría, ¿a qué tiempo, a los cuántos meses se puede volver a cargar? Aproximadamente, se pudieran cargar a los dos meses, depende del desarrollo, tanto de las crías y en el estado en que estén las hembras. Nosotros, casi la mayoría, esperamos a veces hasta tres meses para volverlas a cargar. ¿Los partos son naturales? Sí, ajá, todos. ¿Son asistidos o los dejan? A veces sí son asistidos porque viene en mala posición el peto o algo, y hay que ayudarle un poco a la cabra a apuntarlo bien para que él no tenga problemas. Me imagino que eso, ¿lo hacen palpado o con un eco? No, es palpado, se palpa y ya uno ve la posición en que viene el animalito y ya lo acomoda uno bien porque va a su posición normal para que la chiva lo pueda tener bien. ¿Cómo son como madres? Buenas madres, sí, sí, muy, muy dedicadas a sus animales, los cuidan mucho y buenas. ¿Cómo son de leche para sus crías? Pues dan lo suficiente para criar sus crías, no son lecheras de decir de ahí estar haciendo, no, no, son nada más lo suficiente, sí dan lo suficiente para criar sus animales. ¿Cuánto tiempo los dejan a este amamantano? De dos a tres meses, ajá, sí. ¿Te dan uno, dos, tres, cuántos productos generalmente? Pues generalmente el de a dos es lo más común, una que otra da de a uno y varias dan también de a tres animales. Oye, pues eso también, mi crío Saúl, el que te den tantas crías, eso es bueno, ¿no? Sí, claro, pues a fin de cuentas es de donde sale el negocio, ¿verdad? O sea, de esto, ¿verdad? Que lo hace uno por gusto, por pasión, pero pues también hay que ver la parte redituable, ¿verdad? Claro que sí, que de ahí salga para lo demás, ¿verdad? Claro. ¿Tienes tú al momento alguna estadística de hembra macho? O sea, ¿cómo anda esa balanza? Casi es 50%, de repente sí hay lotes que nos dan un poco más de hembras y hay lotes que nos dan un poco más de machos, pero casi es 50%, 50-50. ¿Y a ti como productor, qué es lo que te deja más, es más jugoso para ti? Pues mire, siempre es más redituable vender machos, sinceramente, ¿verdad? Porque pues machos sacamos de varias calidades y de varios precios, pero sin embargo, este, se mueven más rápido las hembras, puede ser, ¿verdad? Macho, pues te compran el cliente uno, pero hembras te puede comprar desde una hasta varias. Entonces, si nos dan más hembras, pues para nosotros, a fin de cuentas, como crecimiento, pues también es mucho mejor. Oye, y estas cabras que estamos viendo que aquí a los 11 meses ya empezaron a trabajar, el macho, ¿a los cuántos meses empieza a trabajar? Pues el macho es muy precoce, el macho, queriendo trabajar un macho con muy buen desarrollo, desde los 6, 7 meses lo podemos trabajar sin problema. Nada más bien cuidadito, no cargarlo de hembras, tener su alimentación, darle su descanso, este, pero son muy precoces, la verdad. Si hemos trabajado, la verdad, machos muy jóvenes y, este, y desarrollan, desarrollan bien sin problema, sí. Este, este, ¿ese macho lo metes aquí a un corral con algunas o es una a una? Lo metemos con pocas hembras, regularmente le seleccionamos unas dos, tres, tres hembras, lo dejamos ahí parte del día, a la hora de las comidas lo sacamos para que coma su ración de alimento y no se nos baje de peso y siga desarrollando, porque pues a fin de cuentas es un macho en desarrollo, ¿verdad? Este, pero regularmente con pocas crías se trabaja. Ya un macho de unos 10 meses, por así decirlo, sí lo metemos ya con un lotecito de unas 8 o 10 hembras y, este, igual, con su manejo. Cuando tú traes un macho para hacer una nueva familia y todo eso, ¿ya lo traes de edad o lo traes joven? Pues, en realidad no tenemos así como decirle, lo quiero traer de meses o lo quiero traer de años, en realidad depende de las líneas que busque uno, este, trabajar, de repente líneas, tenemos el macho ese sudafricano que tenemos ahorita, lo compramos pues con un amigo productor en Estados Unidos, que, este, lo tuvimos que esperar dos años para que nos lo vendiera, porque estaba vendiendo semen de la, este, al Caribe. Entonces, lo teníamos que esperar cuatro o seis meses en lo que lo trabajaban allá para producir su semen, nos daban, le daban descanso y volvíamos otra vez. Entonces, ya cuando nos dijeron que ya estaba listo para atrénalo, pues encantados, pero ese macho ya llegó aquí, este, de casi cuatro años, ¿verdad? Entonces, para nosotros no fue problema, a fin de cuentas, pues, es la línea que queremos trabajar, entonces, por esa razón esperamos ese tiempo. Perfecto, esperaron ese tiempo y lo pusieron a trabajar y apenas ahorita empiezan ya también ustedes a recolectarle semen o todavía no? Ya, ya colectamos. Bueno, hicimos una primera colecta para, para resguardarlo, pero, este, por ahorita sí, no, solo los hijos y hijas de él estamos vendiendo. Bueno, pues así es, amigos, ¿cómo, cómo se empieza un, un buen proyecto? ¿Cómo se va avanzando? Y estas razas, pues, por sí, de por sí son, son bonitas físicamente, los colores llaman mucho la atención, me imagino, ¿no? Sí, claro, hay veces que la gente nos encarga algún animal con alguna característica, oye, lo quiero sin mancha, oye, lo quiero más oscuro, este, con alguna característica en especial, y por buscamos y se lo hay, con gusto se lo, se lo, se lo, se lo vendemos, ¿verdad? Claro, se lo partan, se lo dan. Bueno, pues, si te parece, vamos a este corte comercial para seguir en otro, este, en otro corral. Perfecto, muchas gracias. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. AgroScience presenta. AgroScience cosecha mayores ganancias. Amigos, tengo la oportunidad de estar aquí, en un cultivo de cebolla, y en esta ocasión estamos con el productor del mismo, ¿de nombre? Armando Murrieta, Guillermo Servidor. Gracias, mi querido Armando, ¿dónde está tu cultivo? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el pueblo de San Miguel, municipio de Tuscacuesco, aquí el potrero se llama El Guayabo. El Guayabo. ¿Cuántos años tienes, este, sembrando, cultivando cebolla? Cebollas, yo tengo poco como agricultor, tengo cuatro años que soy agricultor, y con cebollas del mismo tiempo, todas las hortalizas, así es. Oye, y bueno, poco tiempo como agricultor y con la cebolla, y ahora me entero que empiezas a meter toda la línea de los productos AgroScience en este cultivo. Sí, así es, Guillermo, pues en este cultivo de cebollas se tomó la decisión de utilizar 100% la línea AgroScience, y hasta ahorita los resultados han sido muy favorables, la línea completa que se programó para hacer este cultivo. ¿En qué etapa está el cultivo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se sembró? Platícanos un poquito de ello. Muy bien. Esta etapa tiene cuatro semanas que se plantó el cebollín, estamos en la semana número cuatro, ahorita se ven un poco las plantas golpeadas, esto es, castigas un poco la planta, pero obviamente gastas menos dinero en la gente, ¿verdad?, para limpiarla. Es por la hierba, haz de cuenta que aquí de alguna manera buscas que la maleza no prolifere, entonces aplicas una molécula al suelo para que no salga, es un preemergente, el nombre es oxiflorfen. Una vez plantado el cebollín, se aplicó la molécula, a los 15 días se vuelve a aplicar para reforzar y tener así limpio como se ve. Oye, ¿y qué más productos le has puesto? Pues mira, hasta ahorita, en esta etapa en la que estamos, que es la semana cuatro, no se ha aplicado ninguna otra cosa más que la línea AgroScience. Aquí estamos ahorita aplicando Push, Root Factor, estamos aplicando también Everex, el pH Liberator, porque aquí el suelo es muy alcalino, también el agua es muy alcalina. Está por demás de decirlo, todo esto va vía agua. Así es, esto se aplica por la cintilla, es una cintilla que tenemos aquí que tiene goteros cada 20 centímetros y tira un litro por hora. Así es. Oye, háblanos un poquito también del apoyo que tienes por parte de los ingenieros de AgroScience. Pues mira, yo aquí me estoy entendiendo directamente con el ingeniero Vargas, que es quien lleva aquí el desarrollo. Estamos aquí platicando constantemente, hablamos por las mañanas, todos los días, por las tardes. Traemos un plan que es el plan base, pero las inclemencias del tiempo a veces no son las más favorables, entonces este plan es bastante flexible. Quitamos, ponemos cosas dependiendo de cómo vayan reaccionando las plantas. Aquí obviamente vamos a medir los resultados en las cosechas para tener un parámetro de cómo yo lo venía haciendo tiempo atrás y ahorita cómo lo vamos a hacer con la línea AgroScience. El principal objetivo aquí es bajarle a los pesticidas a cero, que es un reto bastante grande porque estamos en un campo abierto. Tenemos vecinos con viñedos, 800 hectáreas te lo comento, y que andan en podas. Los trips están a la orden del día. O sea, aquí no hay manera en la que no lleguen, hasta ahorita no nos han golpeado, no han llegado, porque lo estamos repeliendo con neem, con citrex, y pues el turgen sí, también que hace un poquito más resistente la planta. Pues Armando, muchas felicidades también por haber tomado esa decisión de tener todos los productos de AgroScience, y bueno, los resultados ya lo estás diciendo tú. Sí, así es. La verdad es que yo estoy sorprendido, porque en años atrás el trips en cebollas, pues es el coco de la cebolla, ¿verdad? Y aquí es que pues no vemos presencia de trips. Estamos interrumpiendo el ciclo reproductivo del insecto, estamos buscando la manera de combatirlo, y hasta ahorita no nos ha llegado. Y más que nada sorprendido porque están podando uvas, y pues el trips aquí nomás se ve que vuelan y no llegan. Bueno, y sobre todo que es una etapa muy delicada, ¿no? Sí, ahorita el arranque, ahorita estamos trabajando el arranque en esta planta, esperemos que en poco tiempo pueda salir del estrés ocasionado por la molécula del herbicida preemergente, y esperemos tener excelentes resultados en un futuro. Perfecto, pues Armando, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí de este cultivo, para que la gente constate junto con nosotros, pues los resultados que tienen a utilizar todos los productos de la línea AgroScience. Muchísimas gracias Armando. Gracias a ti Guillermo. AgroScience, cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Mi querido Saúl, pues estamos en otro corral, ¿ahora qué vemos aquí? Sí, pues aquí tenemos unas hembras paridas, paridas de días, de 10 días más o menos, 12 días. Estas nos parieron de inseminación, y también hay unas hembras gestantes ya próximas al parto. Sí. Están casi, casi mitad y mitad, ¿no? Sí, están cuatro gestantes y tres de ellas paridas. Y de esas partos, ¿cuántos han salido cuates? Tenemos dos partos cuates y uno de parto simple. Estamos viendo una que está, según yo, está a días. ¿Cómo lo vas midiendo? ¿Cuál es el trabajo que se hace en este corral y en estas fechas? Bueno, por lo general, después de que se inseminan o se montan los animales, se lleva un registro. Y ya más o menos tiene uno la fecha aproximada de los cinco meses de cuándo más o menos deben de parir. Por lo general, empiezan a crecer su ubre, empiezan a caérsele la palomilla, y empiezan los animales, pues sobre todo, ya más lentos, más pesados, más todo. Y pues ya estamos al pendiente cuando ya van a tener sus crías o algo, pues ayudarles a estar al pendiente de que no haya un contratiempo en ellas ni nada. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, en estos tiempos, días, momentos, ¿sigue habiendo palpación o hay ecos? ¿Cómo lo manejan? Casi por lo general a base de ecos. De ecos. Ah, sí. Si le hacemos un... ¿No les afecta al producto ni nada? No, en lo más mínimo. No les afecta absolutamente nada y ya vemos pues para saber 100% que está cargada el animal. ¿Y esos ecos que aquí ya los empiezan a hacer día con día, diariamente, o una o dos veces? No, no, se hace periódicamente. Por ejemplo, como a los 18 o 20 días de que se montaron, se inseminaron, se les hace un eco para ver que se quedaron cargadas. Pero ya en estos momentos que... Sí, ya está hasta días, ¿no? Sí. No, ya ahí ya no se les hace ninguno, ya no. Entonces, nada más estar viendo su reacción. Sí, exactamente, sí. ¿Cómo hacen el parto? ¿Cómo nacen? ¿Se tiran? ¿Es parada? ¿Cómo es? La mayoría se tiran al parir y a una que otra, parada, tienen sus animalitos. Y dicen que, bueno, si están ustedes, la asisten. ¿En qué casos o cómo la ayudan o cómo funciona? La dejamos, por lo general, que ella haga su parto normal. Cuando ya se tardan un poco por algo que asoma, el animalito lo palpamos y si viene bien, las dejamos que tenga su parto normal. Muchas veces vienen mal, viene la cabecita, no sale normal, está estorcida o algo. Entonces, hay que acomodársela junto con las manitas para poder ayudarle. O si no, ya acomodándoselo, la chiva hace su parto normal, no hay ningún problema de nada. Cuando nace, ¿cómo sale el producto? Envuelto. Sale, por lo general, envuelto, envuelto en la bolsa que trae, sale envuelto y lo que hay que hacer ahí, luego, luego, si la chiva no lo limpia rápido, hay que asistirlo a quitarle, sobre todo, de la naricita de la cabeza, quitarle esa envoltura para que el animalito empiece a respirar bien y no se vaya a suiciar. Y otras veces, la misma chiva su función, en cuanto lo tiene, se levanta y ella misma lo limpia y todo, y empieza a respirar el animalito y ya no hay ningún problema. Médico, dices que le va creciendo también la ubre, ¿no? Conforme se acerca el parto, por decir, algunos 22 días o 15 días antes del parto, les empieza a crecer la ubre, la ubre, la ubre, hasta que ya les queda bien llena y ya están listas ya para tener sus animalitos. Y fuera de cámaras, me estabas diciendo algo también que es asombroso de la naturaleza y de estos animalitos y todo eso, ¿no? ¿Cómo limpian también la teta? Sí, cuando están por parir, casi siempre, por lo general, antes de tener sus animalitos, ellos mismos están limpiando sus tetas y como que se maman, como quitándole el taponcito, para que cuando el chivito nazca, pues no sufra al mamarle, haya el fluido normal. Oye, y ahí es el momento en donde ya, cuando lo limpian, que lo limpian también, apura este... Apuro el amido, apuro el amido, sí. Ya lo ven, lo dejan bien y entonces esperan a que se junte o ellos lo estimulan para que mame. Sí, ellos mismos lo estimulan, a veces los empiezan a manotear en el lomito para que se levanten rápido y con el hocico a veces los empiezan a arrimar hacia su ubre para que ellos rápido le mamen, porque es importante que hicieran calostros para que se desarrollen como es debido. El calostro, ¿les dura tiempos, días o es momentáneo? No, les dura, por decir, algunos tres, cuatro días el calostro y ya empiezan a limpiar su leche, ya la leche normal que van a seguir consumiendo en el transcurso de cuando están amamantando. Pues qué interesante es y también otra cosa que me llama la atención, estos que estamos viendo ahí que tienen la cámara, ¿cuántos días tendrán? Aproximadamente en unos 10, 12 días. ¿Cuándo dejan de la lactancia y pasan al alimento? ¿Y qué alimento es el que les da? Bueno, desde que están lactando se les da alimento, nosotros los adaptamos antes, ¿verdad? Por lo regular de esta edad, 10 días, de 10 días en adelante empezamos a ofrecerles alimento en CRIFIDIN o en comederos protegidos que le llamamos. ¿Para qué? Para que también desgasten menos las hembras y ellos empiecen ahí a desarrollar su rumen, a agarrar las necesidades que necesitan para desarrollar, como debe de ser. ¿Ese alimento es de una forrajera, ya de fórmula, o ustedes lo hacen y lo adaptan? Por lo regular nosotros lo hacemos, pero hemos probado también fórmulas comerciales y también con buenos resultados, ¿verdad? Nada más que es un alimento especial para cabritos. ¿Qué debe de tener ese alimento? Principalmente es más alto en proteína que todo lo demás, ¿verdad? Es un alimento que mínimo debe estar al 20% de proteína, un alimento palatable, un alimento completo con minerales y demás para que desarrollen bien, que es la etapa más importante de desarrollo, ¿verdad? ¿Cuándo haces la separación de un macho? En realidad se hace al destete, destetamos y ya aquí separamos hembras y machos, hasta el destete están juntos nada más. Pues las hembras saben de repente presentar celos muy pequeñas, y pues los machos son muy activos, son muy barracos. Se corre el riesgo de que se preñen chiquitos, ¿verdad? Chiquitos y entre mismas familias. Y entre familias o hembras con machos que no deseamos cruzar, entonces por esas razones que se separan. Bueno, las orejas largas pues también, ¿verdad? Son características, me imagino. Sí, claro, es una de las características, el tamaño de oreja y la forma de oreja es una de las características de esta raza. Bueno, ¿y los cuernos también es característico? O sea, que sea la misma forma porque la mayoría los tiene, ¿no? De repente salen unas chueconas, pero en su mayoría muy bien formadas. Sí, son cuernos formados, deben de crecer simétricos. Aquí hay hembras ya muy adultas, algunas en el transcurso de su vida se han desgastado, se tallan mucho en las paredes, de repente nos han llegado a lastimar por ahí algún cuernito que ya no los tienen parejos. Pero en realidad cuando se registran, los animales deben tener sus cuernos simétricos. O sea, a lo mejor como son tan pequeños no sabes cómo va a salir al final de cuentas el cuerno, ¿no? Pero si sale chueco, si sale feo, no pierde el registro, sigue siendo un animal de registro. Ajá, o sea, al tiempo del registro deben de llevar sus cuernos bien, bien implantados. Si en ese momento llegaron a tener un problema con el cuerno, que estén muy cerradas en la base del nacimiento, que los cuernos no crezcan como debe de ser, que sigan la forma de la cabeza, ese animal no nos va a pasar el registro. Y de antemano sabemos que de adultos va a tener un cuerno no deseable, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues desde ahí se empiezan a hacer los desechos. Así es, ya hay animal que nace con algún detalle de esos, obviamente pues se desecha. Si les parece, vamos a este corte comercial, ¿te parece? Claro que sí. Vamos y venimos. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola DASAM. Con los mejores precios para el campo y la ciudad, en Agrícola DASAM. Contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola DASAM. Bueno, pues estamos en otro corral. Ahora aquí, ¿qué vemos, mi querido Saúl? Pues aquí tenemos algo de reemplazos, de reemplazos, nuestras sembritas de reemplazos. Hay hembras aquí de 7 a 11 meses, ¿verdad? Algo que hemos seleccionado. Y también de repente se va a vender algo, algo también de aquí. ¿Qué buscas? ¿Cómo seleccionas? ¿En qué te fijas? Pues mire, seleccionamos en primer lugar que sea de parto múltiple, la mayoría, ¿verdad? Que sean de partos dobles o triples nuestros reemplazos. Pues que estén correctas de tetas, que estén correctas de lomos, que estén correctas de aplomos, implantación de cuernos. O sea, algo para seguir mejorando la línea que estamos produciendo, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de seleccionar. Y pues también que sean de hembras de las que sabemos que nos producen muy buena calidad. ¿Aquí cuánto tiempo están y qué les sigue de vida a esto? Pues aquí las tenemos más o menos desde los 5 meses a los 10 meses, que es el tiempo en el que decidimos empezar a montarlas. 10, 12 meses, es el tiempo en el que se mantienen estos corrales. ¿Cómo llevas ese registro? O sea, aquí son de una familia, dos familias, ¿y cómo vas a hacer esa combinación? Pues ya a la hora de montar, vemos las líneas que traen cada una de ellas y ya decidimos qué macho trabajar para cada una de ellas. O sea, no metemos un macho en general y ah, que las monte todas. En realidad no. Buscamos, tenemos algunas con mejores pechos, tenemos algunas con mejores largos. O sea, aquí seleccionamos qué macho trabajar con cada una de ellas. Hacemos, por así decirlo, si dejamos 15, podemos hacer 3, 4 lotes y de esos lotes trabajamos con cierto macho para buscar o mejorar algunas características en especial. Háblanos un poquito de los aretes. Ese arete es muy, muy necesario, bueno, en nuestra asociación. ¿Por qué? Porque con ese arete registramos, ¿verdad? O sea, registramos porque a la hora de registrar se tatúan los animales, en una oreja va el prefijo, el prefijo del rancho, y en el otro van los últimos tres números con su letra del año de nacimiento. Entonces, debe de coincidir el tatuaje con el número del arete. Entonces, por eso es bien necesario que lo traiga, el arete de Ziniga, el arete amarillito. Todas deben de traer ese arete, ¿verdad? Y al otro si lo tumban, pues ya no hay tanto problema porque ya agarramos nosotros el dato o rearetamos con nuestro arete de control. ¿Verdad? En cuanto a color, aquí veo colores muy padres, muy bonitos. Veo una totalmente café y dos totalmente blancas. Sí, traemos aquí una hembra de línea roja. Estamos creciendo un poquito con nuestro pie de cría de línea roja. Esa es una hembra que vamos a trabajar próximamente también con un macho de línea roja que hemos seleccionado y que la verdad a nosotros y a varios de nuestros clientes les gusta mucho esa línea. Y las blancas, pues son unas cabras anen, que son futuras nodrizas de estos lotes, pues, que estos lotes que vamos a trabajar son cabras que tenemos ya ahorita gestantes. Esas hembras ya a la hora de que nos paren, nos están produciendo leche. Si alguna de nuestras cabras no produce la leche suficiente, pues ellas son las que nos echan la mano a desarrollar los cabritos con la leche que nos producen. Son, obviamente, más lecheras que las boher. ¿Cómo se comportan con las crías? Las anen, para nosotros, las anen nos ha dado muy buen resultado. Es muy maternal, son muy, muy buenas madres. Dos, tres días adaptamos crías y se las soltamos y ellas las desarrollan sin problema. Los quieren mucho, pues. No rechazan. No rechazan. A nosotros en especial esa raza nos dio muy buen resultado y tenemos como unos cinco o seis años haciéndolo. Y, pues, estas dos cabritas que se ven aquí son las futuras nanas, ¿verdad? Que vamos a traer. Ya si alguna de ellas no nos da la leche suficiente o por alguna razón nos tiene tres crías o más, pues, ellas son las que nos van a ayudar a llegarlas. ¿Y con qué las estás cruzando? Las cruzamos a ellas con un macho boher. Sí, con un chulo. ¿Y qué va a salir? ¿Ya has hecho esas cruces? Hemos trabajado esas cruces, claro. Sí, hemos sacado animalitos. Hasta tres cuartos hemos llegado, ¿verdad? Media sangre y tres cuartos. Y, pues, con muy buenas ganancias de peso, la verdad. ¿Verdad? Se comportan muy, muy buenas, muy bien las crías. Oye, y hablando del este rojo que decías, ¿estás haciendo los primeros intentos? Ya tenemos, ya tenemos unos tres, cuatro años con cabras rojas. Sin embargo, este, trabajamos dos machos de línea roja y son los que estamos, este, metiendo con nuestras hembras que traen genética o líneas rojas para tratar de armar nuestro pie de cría. Tenemos ahorita unas 10, 12 cabras de línea roja. Son similares, ¿no? No tienen gran diferencia más que el color. En realidad, sí, pues, nosotros podemos decir que es una variante de color del buer. Se sabe que la línea roja sabe ser un poquito más rústica y, pues, a nosotros nos han dado los mismos resultados. Sin embargo, sí tenemos, este, clientes que se interesan en la línea roja. Por esas razones que estamos tratando de enfocarnos un poquito en producirla, ¿verdad? En armar más crías de esa línea. Claro. Oye, y a lo largo de todos estos años que se han dedicado a la crianza, este, ya tienen un nombre, ¿no? Ya, ya están conocidos y reconocidos en muchos lugares, ¿no? En muchos estados. Pues, sí, bendito Dios, este, hemos trabajado y hemos tenido la fortuna de tener ya varios de nuestros animales en varios estados. Tenemos en el centro del país, este, tenemos un poquito hacia el sur, Guerrero, Morelos. Nosotros, este, Oaxaca, hacia el centro, tenemos ya clientes en Puebla, en Estado de México, tenemos en Michoacán, tenemos en Querétaro, tenemos en Guanajuato. O sea, tenemos en muchos estados, la verdad hemos mandado varios, no recuerdo ahorita exactamente a qué tantos, pero a la mayoría de estados hemos mandado. Y también para el norte del país hemos mandado algunos. Oye, y hablando precisamente de todos los estados donde están, ¿cómo es su comportamiento en cuanto al frío, al calor? Pues, mire, es una de las bondades de esta raza, la verdad es una raza muy adaptable. Se supone que en el origen de la raza, pues, es en Sudáfrica, que la verdad hasta los crían en zonas desérticas, entonces, se adaptan, se adaptan. Aquí nosotros tenemos meses de mucho, mucho calor y tenemos meses de mucha humedad y también de mucho frío. Entonces, se adaptan, hemos vendido animales hasta para zona de costa, hemos vendido animales para zona alta, para zona de montaña y se han adaptado a todos sin ningún problema. Nunca hemos tenido algún problema de que, oye, que no se quiso adaptar, oye, no quiso trabajar. En realidad, no, o sea, se adaptan muy, muy bien. Algunos animales, este, se ayudan ellos mismos, ¿no?, con el pelo, cuando hace mucho calor, como que peluchan, quitan el pelo y cuando hace frío, este, tienen más pelo. ¿Es el caso? Sí, es el caso. De hecho, ahorita, bueno, estos lotes, este, por la alimentación y demás, que tratamos de tenerlo muy, muy, este, cuidadito, se ve poco pelaje, pero si vieron las cabras que estaban anteriormente paridas, algunos también tomen algo de pelaje por el invierno, pues, ya empiezan a llenar un poquito más de pelo, pero, este, sí saben hacerlo, pues, por esas razones. El tono de los ojos, también es el mismo, los veo muy cabecitos, tiene que ser también, ¿eso influye para la raza? Sí, es un, es una característica de la raza también, debe tener ese color de ojo, este, y pues los pigmentos del, del color de la cabeza sí pueden ser variados sin que sea un problema. Sí. Ok, y me imagino que también la forma de la, de la cabeza, ¿no? Sí, pues, se busca una, una cabeza, este, apericadita, pues, una, una cabeza, este, con curva muy, muy bonita, que, que haga una curva desde los cuernos hasta la nariz, y es una de las características que buscamos en nuestro orquedero, pues, no nada más, este, forma y estructura en los animales, sino un tipo de cabeza muy deseable. Claro, porque vimos por ahí unos banderines al arranque de este programa, porque también entran exposiciones. Sí, hemos ido a algunas exposiciones, principalmente aquí en, en Jalisco, este, nos ha tocado estar en, en pista, y hemos tenido buenos resultados, ahora en octubre estuvimos por ahí, este, con buenos logros, bendito Dios que nos ha ido, ha ido bien. Obviamente, esos logros, este, le dan un buen renombre al criadero, ¿no? Así es, sí, agarras, agarras nombre, el cliente te busca ver, ¿verdad? Aunque la verdad no es uno de los propósitos al 100% de nosotros el, el andar en pistas, pero sí nos ha tocado, este, tener buenos resultados cuando nos hemos presentado. ¿Qué triunfos han tenido? Pues, hemos tenido años atrás, tuvimos por ahí un campeón junior, hemos tenido dos campeonas junior, por lo regular hemos llevado jóvenes, no hemos llevado adultos, y en esta anterior, este, tuvimos primeros, segundos y terceros lugares, este, en los grupos que presentamos, ¿verdad? Entonces, nos ha ido, nos ha ido bien. ¿Cuál es la próxima? Pues, estamos viendo si vamos a, a Zapotlanejo, febrero, marzo, creo que fue, va a ser en febrero, ¿verdad? Entonces, este, estamos planeando, vamos a ver si podemos asistir, y, este, en la de octubre, pues, que vamos siempre a, a Guadalajara, a Tlaquepaque, en realidad. Bueno, pues, ojalá, ojalá, este, tengan la oportunidad de estar ahí en Zapotlanejo, porque también es una de las exposiciones, pues, que ha agarrado, este, buen nombre, se acerca mucha gente, y los banderines y los títulos siempre son buenos. Sí, claro, o sea, tratamos de, de ir a donde nos es posible. Bueno, si te parece, este, vamos a este, a este corte, y regresamos. Para ir a otro, a otro corral. Perfecto, muchas gracias. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Saúl, ¿qué tenemos aquí en este corral? Bueno, aquí tenemos tres machos, que es algo de lo que tenemos por ahí disponible, hijos de nuestro segmental de línea sudafricana, el H31 que le llamamos. Tenemos ahí un macho de línea roja, tenemos dos tradicionales. De hecho, el tradicional que vemos a la derecha, con ese salimos en primer lugar de grupo en machos de seis a nueve meses ahora en la Expo de Guadalajara, y lo tenemos disponible, si a alguien le interesará algo de esa genética, con gusto la compartimos. O sea, ¿no le llegan ni a un año estos? Aún no, están por ajustar un año, de hecho. Sí, están por ajustar el año. Y bueno, ya los elegiste, ¿por qué te deshaces de ellos? Bueno, no es tanto deshacerme, sino pues tengo el padre, tenemos aquí el padre trabajando, entonces en estos machos probamos desarrollo, son los primeros machos de ese chivo, entonces queremos probar desarrollo, comportamiento, cómo se comportan por ahí en lo reproductivo y pues hemos tenido buenos resultados. Cuando alguien se lleva un animal de estos para su hato, ¿qué garantía les das? ¿Qué recomendaciones les das? Bueno, recomendaciones, lo primero es adaptarlos, adaptarlos al nuevo lugar, adaptarlos al nuevo alimento, al nuevo espacio que se tiene, por ahí los asesoramos en todo prácticamente, desde que lo reciben, qué hay que hacer con él, qué alimento ofrecer, cómo manejarlos, cómo trabajarlos, depende de la edad que se vayan, de repente se van machos más chicos, pues hay que aguantarlos para trabajarlos, estos ya están para trabajarse, entonces esas son las recomendaciones. Y en cuanto a garantías, pues todo animal que se vende va garantizado, ¿verdad? Siempre y cuando se le dé el manejo que se debe, ¿verdad? O sea, que se mantenga el macho en buenas carnes, tiene que trabajar, pero prácticamente desde aquí los vemos, los evaluamos, el comportamiento, ¿verdad? ¿Llevan algún certificado de fertilidad o algo? ¿Les haces alguna prueba o no? En realidad no hacemos prueba, pero sin embargo, si notamos aquí algún macho con comportamiento tibio o algo, ese macho se llega aquí a checar con el médico que nos asiste en la reproducción, ¿verdad? Sin embargo, pues son machos, regularmente el chivo es muy activo, se andan montando, se andan orinando las manos, o sea, todos esos son datos de que el chivo está reproductivamente bien, ¿verdad? Entonces nada más pues hay que montar. Dentro de las recomendaciones que tú le das, tengo entendido que el chivo es territorial y todo ese rollo, ¿cómo se va a adaptar? ¿Qué les sugieres? ¿Que entren con otros machos, con las hembras, cómo? Bueno, sí, o sea, si ya se van, por ejemplo, un macho de estos y lo meten con un chivo de la edad o un chivo más grande, pues hay que tener cuidado porque se puede golpear, ¿verdad? Ya sea que este o el otro demuestren ahí el comportamiento territorial, entonces pues sí hay que tener un poquito de cuidado con ellos, ¿verdad? Igual con las hembras, no hay que trabajarlo luego, luego, ¿verdad? Hay que aguantarlo, que se aclimate sobre todo al nuevo lugar, al nuevo espacio y luego ya comenzarlo a trabajar. ¿La reciben bien las hembras? Sí, claro, sí, sí, el chivo, como le digo, son animales muy activos, ¿verdad? Entonces, este, para trabajar, pues no tienen problema, ¿verdad? El chivo desde muy chico es muy precoz, pues, sí. Perfecto, tienes, tengo entendido que tienes otros sementales aquí abajo, ¿verdad? Sí, tenemos algunos otros machos disponibles que por ahí ahorita les vamos a mostrar. Pues vamos para allá para verlos. Gracias. Oye, aquí vemos también otro lotecito, también de machos, ¿me imaginas? Sí, así es, aquí está otro lote también ya listo para trabajarse. Tenemos aquí machos de dos líneas, también hijos del chivo sudafricano, el HT31, y también traemos algunos hijos del chivo cuerno grande, que le llamamos nosotros, un macho muy voluminoso. Y aquí, en este lugar, todavía no están trabajando, los vas a vender y van a empezar a trabajar. Sí, obviamente, sí, aquí no trabajamos más que los padres, ¿verdad? Ya estos trabajan al credo donde se vayan. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos, para su ato, este, es una gran, gran oportunidad de que hagan acercamiento aquí con estos y, bueno, mejorar la genética, ¿no?, de cada de sus atos. Así es, sí, son líneas, este, pues, muy probadas, son líneas, este, que hemos trabajado nosotros con muy buenos resultados y, pues, están a la orden, si a alguien le interesara algo de esto, con gusto se los compartimos. Bueno, y por allá tienes algunos otros más. Así es, ahorita les vamos a mostrar otros más. Vamos para allá. Otro grupo de machos veo aquí, ¿estarán en las mismas edades, más o menos? Son un poco más chicos que los de arriba, y aquí hay machitos entre 8 y 10 meses, ¿verdad?, también ya listos para venta. A estos, ¿qué les ves de cualidades, de características, o si llega alguien, ¿qué le dirías tú? ¿Por qué llevarse un animal de estos? ¿Por qué llevarse un animal de estos? Bueno, este, para nosotros son líneas que nos han dado muy buenos resultados, muy productivas, muy adaptables, este, son líneas muy cárnicas, ¿verdad? Entonces, este, vienen de líneas muy rústicas, entonces creemos que pueden tener muy buenos resultados con algún macho que se quieran llevar por aquí, de este lote. He visto, estoy viendo más bien, por ejemplo, este de la cabeza, un poquito más, más peluda, tiene más, más chinos en la casa. Esa es otra raza. Bueno. Otra cruza, otra familia. Ese, sí, nos hereda un poquito esa característica, el macho que tenemos, el de línea sudafricana, ese tipo de cabezas, sobre todo, si lo ves, es una cabeza muy comba, muy apericadita, este, con un poquito de pelo, tal vez, pero, este, si son cabezas muy, muy bonitas, ¿verdad?, es algo por lo que trajimos ese macho, para que nos deje ese tipo de cabezas. Destacan, bueno. Está bien, vamos aquí al lado, porque también veo que tienes otros más. Sí, por aquí hay otros machitos que queremos también mostrarles. Bueno, otro lotecito de, de sementales, de machos aquí, y veo uno, pues que, ¿también se le puede llamar pinto? Así es, sí, ese macho nos, nos nació pinto, de una de nuestras mejores cabras, si lo ves, si lo ves, es un macho muy, muy cárnico, que vamos, de hecho, a trabajarlo con un grupo de hembras y próximamente lo, lo dejaremos también disponible. Ese es, este, la, la, destaca un poquito ese color. Cuando nacen pintos, generalmente nacen así, de la parte trasera, el, el color, o puede ser manchas en otro lado, ¿cómo se describe un pinto? Sí, ya un macho pinto, se puede escribir con manchas en algún otro lugar, o sea, sin que seas prácticamente nada más en la, en la, en la, en el cuarto trasero. Puede tener manchas en el lomo, en las manos, entonces, este, sin problema, te pasan el registro y se registran nada más como macho o el pinto. Ok, y me imagino que esa mancha debe ser de, un mínimo de, de centímetros o pulgadas para marcarse como pinto. Eh, sí, y ya de acuerdo al estándar, este, checan ahí qué, qué medidas de color pueden llegar a tener para registrarse como chivo pinto. ¿Edades de estos? Edades de estos, estos machos andan en once meses, diez, once meses, así es. Veo la, la bolsa de los testículos, ¿también tiene que ser así, grande? Sí, llevan, pues de hecho, una de las, de las características que nos checan los técnicos cuando vienen a registrar es eso, que traigan cierta medida de, de testículo para que puedan, este, pasar el registro, claro. Bueno, amigos, pues así es como estamos terminando este recorrido, que espero haya sido de su agrado, conocimos y nos enteramos de muchas cosas de esta raza, que, bueno, pues es bella por sí sola. Pues, este, antes de despedirnos, queremos agradecer toda esta hospitalidad que nos dieron y todo este recorrido, mi querido médico, muchísimas gracias por recibirnos. No, son bienvenidos, cuantas veces quieran. Gracias, mi querido Saúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Sí. Gracias, y aquí también, este, viene el heredero, me imagino. Él es mi hijo, sí, también aquí en nombre. Sí, Saúl Gómez Herida. Y ya estás aprendiendo el manejo del, del, del. Sí, chivo, sí. Sí. Perfecto, bueno, pues para que quede todo esto bien, en buenas manos, ¿no? Oye, y, este, antes de, de despedirnos, bueno, pues las redes sociales y todo eso, ¿dónde te localizan? ¿Y hasta dónde, este, llegan estos, estos chivos de la República? Bueno, nos manejamos en redes sociales, tenemos nuestra página, Caprinos Buerlos Abuelos, ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, por ahí tenemos y subimos información regularmente. Regularmente. Bueno, y los envíos son también a toda la República. Abarcamos casi toda la República, así es, aquí con el, con el amigo Alfredo Encarnación, él es el que nos apoya, este, ahí con la logística de los envíos. Ah, bueno, pues qué bueno que lo tenemos aquí, mi querido Alfredo, te vuelvo a saludar, ya nos encontramos nuevamente. Sí, no, pues siempre es un gusto encontrarnos, ¿verdad? Este, para, pues para exponerle a las, a toda la gente de todo el país, este, lo que se trabaja y lo que se, lo que se puede obtener, ¿verdad? En cualquier punto de la República. Sí, porque recuerden ustedes, amigos, ya lo hemos presentado a nuestro buen amigo Alfredo, pues él se encarga de toda la transportación. Empezó con los borregos, con este, Pelifolc, ¿sí? Que es este, su marca y su línea conocida y de todos sus amores, ¿no? Pero bueno, también ya chivos empezaste, ¿no? Eh, sí, pues vimos la necesidad de, de incorporar la, la línea de, de, de caprinos y pues también, este, estamos apoyándonos y haciendo equipo con, con muchos productores, este, pues como decimos siempre, ¿verdad? En beneficio de la, de la, de la producción del país, porque se necesita la genética en, en muchos lugares. Claro. Y, dinos brevemente, ¿cómo haces tus recorridos y hasta dónde has llegado? Eh, bueno, pues nosotros hemos llegado de, de punta a punta, eh, ahora el mes pasado estuvimos en Mérida y a las, a los poquitos días estábamos en Hermosillo. Entonces, prácticamente no tenemos, eh, límite, eh, podemos abrir rutas nuevas y ya tenemos rutas al centro, al Istmo, al sureste, eh, a la Huasteca, al norte, por Chihuahua, al Pacífico, por, por, por Sinaloa. Entonces, prácticamente, eh, podemos entregar en cualquier punto de la república. ¿Cómo te encuentran a ti en redes? A mí, Alfredo Encarnación o Agropecuario El Ciruelo. Bueno. Pues ahí está hecha la invitación también, punto importantísimo, o sea, yo puedo vender o yo quiero tener un ejemplar, bueno, pues hagan, hagan, este, contacto con él porque se los va a llevar y ya tiene una buena experiencia, es profesional en lo que está haciendo y saben, van a tener la tranquilidad y la confianza de que este animal que sale de aquí, llega a cualquier punto en las mejores condiciones, ¿no? Sí, así es, eh, siempre tratamos, pues, de, de, hacer un buen equipo, ¿verdad? Tanto del, el que me entrega el animal, tanto como los que hacemos los, los trámites, documentos, sangrados, todo, el papeleo, y hasta el último día que se entrega el, el ejemplar, este, le hacemos todo lo posible para que esté en perfectas condiciones. Perfecto, él les hace toda la chamba, así que están en buenas manos, vienen, compran un buen ejemplar, ahí su ato se mejora y llega en buenas, en buenas condiciones, en buenas carnes, ahí hasta sus nuevos atos. Bueno, amigos, pues, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por habernos recibido y a ustedes, amigos, les agradecemos que hayan estado con nosotros y ya saben que tienen un compromiso con nosotros la próxima semana en este mismo horario o mismo canal. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que Tierra Fértil es una ventana al campo de México.